Visitamos la Escuela de Danzas Árabes Hayat, que dirigen las profesoras Macarena y Alicia Fernández. Una clase realmente muy linda. Sí, estamos acá con todo arrancando el año, así que la invitamos a todas que vengan porque es el momento justo para empezar a bailar. ¿Cuál es la propuesta de Escuela de Danzas Árabes Hayat? Venir a hacer una buena actividad física, divertirse y sobre todas las cosas conectarse con la femineidad que cada una tenemos por ahí muchas veces escondido. ¿Cuáles son los requisitos o las cualidades que hay que tener para practicar este tipo de danzas? Primero ganas de bailar, después mucha buena onda y práctica por sobre todas las cosas. ¿Los accesorios tienen mucho que ver o lo hacen más atractivo al baile? Sí, lo hacemos más atractivo por el brillo, el ruido, visualmente queda mucho mejor también. Un rostro sonriente, un cabello largo, todo suma. Todo suma, una buena actitud más que nada. ¿Quién quiera tomarlo como hobby o quien quiera hacerlo como carrera puede hacerlo? ¿Ofrecen las dos opciones? Sí, la que quiere venir como hobby tenemos clases semanales con variados horarios. Y la que quiere seguir como carrera también tenemos clases exclusivamente para eso, digamos. ¿Cómo está estructurada la carrera y qué títulos otorgan? La carrera dura cinco años y somos examinadas por el profesor Yamila Noom y el título está avalado por él que es un bailarín internacionalmente reconocido. Hace mucho tiempo estás en esto, vos y tu hermana. Y bastante, más de una década ya. ¿Qué formación tienen? Y nosotras nos recibimos con el Conservatorio Fracasio hace ya varios años. Y bueno, hace nueve años que estamos con la escuela y brindando lo mejor de nosotras, constantemente perfeccionándonos también. ¿Hay algún lugarcito para alguna interesada que todavía no se anotó? Sí, como te decía al principio, estamos en la etapa justa para empezar porque están arrancando todos los grupos. Así que acérquense que acá las esperamos. ¡Gracias!